... Son las 8 o las 7 en Canarias, España está prácticamente en cuartos de final. El equipo de Luis Aragonés ha ganado en el tiempo de descuento a Suecia por dos goles a uno. Se sitúa líder del grupo D. Un gol de Torres y otro de Villa en el minuto 92 le han dado la victoria a los españoles en un difícil partido. Si Rusia y Grecia empatan el partido que se disputa dentro de 45 minutos, España estará matemáticamente en la siguiente ronda. Y seguimos hablando de justicia. Valcazar Ranzón ya ha comenzado a tomar declaración a los detenidos en Málaga en el marco de la operación Rolta. Después ha desplazado hasta la ciudad andaluza desde Mallorca, donde por la mañana ha interrogado a otros cuatro implicados en la trama, entre ellos el supuesto jefe de la organización. Continuamos con asuntos judiciales. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado...